¿Cómo podemos resaltar los números negativos de un color y los números positivos de otro? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a seleccionar todo el rango de datos, le damos clic derecho y luego nos vamos a formato de celda Aquí nosotros vamos a elegir a la mano izquierda personalizada y donde dice tipo nosotros vamos a escribir el siguiente código Yo le voy a escribir acá para que ustedes lo noten mejor, voy a poner el número 0 para los números positivos y entre corchetes voy a escribir la palabra color y voy a elegir el número 1 que es el color negro Luego de eso acá nosotros vamos a apretar Windows más punto y vamos a elegir una carita feliz, estos son los números positivos Punto y coma ahora vamos a poner los números negativos, vamos a poner el menos 0, luego entre corchetes nosotros vamos a poner color y vamos a elegir el número 3 que es el color rojo Y después de eso Windows más punto para elegir una carita triste que vendría a ser el color negativo Esto yo le voy a copiar y lo voy a pegar donde dice tipo, simplemente acepto y quiero que observen que ya obtenemos el siguiente resultado Update Gracias por ver el video.